Primero que nada son dos aspectos los que se están generando acá. El primer aspecto es el aspecto logístico, el eje logístico. Nosotros estamos generando ya hace desde un año un convenio para utilizar el ferrocarril a través de trenes argentinos o becrano cargas, donde enviamos mercadería Mendoza a Buenos Aires con un costo significativamente menor a otros medios de transporte. Este convenio ha ido evolucionando en el tiempo y aumentando mes a mes las cantidades de cargas, con lo cual las empresas mendocinas, las pymes y los productores se han ido animando a utilizar el tren como alternativa de venta hacia Buenos Aires. A esto se suma que muchos productores y pequeñas empresas mendocinas empezaron a vender en el mercado central de la terminal. Como parte del programa de Red Comprar, por ejemplo. Como parte del programa de Red Comprar, en el cual acercábamos el productor o la pequeña pyme al consumidor en forma directa con un éxito importante. La idea y el proyecto surge de atar a un beneficio logístico un nuevo beneficio comercial. ¿Y cuál es el nuevo beneficio comercial? El mercado central de Buenos Aires. Por primera vez, después de muchísimos años, el tren llega directamente al mercado central con productos mendocinos que ya no solamente se comercializan en el mercado central de la terminal, sino que también se están comercializando en el mercado central de Buenos Aires. Para los que conocen el mercado central de Buenos Aires, es un mercado con una amplia potencialidad comercial, con una capacidad de venta muy grande y muy alta, lo que da grandes posibilidades a las pymes, a los productores de poder ubicar su producción, su producto en un mercado muy importante, con un nivel y con una escala muy alta y además generando un ahorro de costo en el traslado utilizando el sistema perroviario.